bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers en español última hora de nuestros ángeles al lakers gracias denis roder y además lebron james a los warriors que ha pasado aquí hay que absolutamente aclarar todo todo pero todo todo y repito gracias el rober adentro intro la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers como va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco un dos tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla adrián rodríguez en nada está conmigo pichurruas venimos con la ultimísima hora sí sí hay que aclarar las cositas de lebron james hacia los golden state warriors muchas cosas que contar aquí pero también hay que contar el gracias denis roder porque te vas a enterar en este vídeo vosotros atentos a lo que os tenemos que contar que nos va a hacer nos va a hacer un apaño bastante interesante con respecto al traspaso de diángelo yo me callo luego seguimos pero además también nuestros entrenadores son muy buenos hay que hablar de ellos hay que hablar de ellos y no sólo de redic antes os tengo que pedir que os suscribáis que os unáis a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español que hay en el mundo botón suscribirse oye un momento vamos a ver la mayor comunidad de lakers en español caes que hay que pensarlo y apartarse un poquito y ostras lo que hemos conseguido gracias familia sois espectaculares únete a esta gran familia oro y pulverá por supuesto estamos en redes sociales tito que x instagram en arroba la fiebre lakers y por supuesto un like si eres de lakers y si no también vamos a reventar el botón del me gusta como siempre además yo ya estoy preparado pichu está preparado vosotros estáis preparados yo creo que sí verdad estáis sí pues pichu para adentro amigos claro que sí hombre claro que sí tremendo el vídeo que tenemos hoy queridos amigos y es que gracias insisto gracias tenemos varios bombazos este es un vídeo de bombazos porque vamos a hablar de lebron james de la cava golden state warriors sabemos que ya no hay absolutamente nada pero ha salido en los últimos días en los últimos días se confirma que en algún momento de estas últimas semanas de estos últimos meses en lebron james pudo llegar a golden state warriors ahora se sabe cuál es serio todo muy serio y realmente esto a punto de llegar y realmente pues hay un personaje en la historia vital de lebron james que evita justamente esta circunstancia gracias rich paul y gracias tenis el rodero y por lo tanto primero un manzo es esto segundo bombazo este tema el tema de dennis hereder se activa la llegada de dennis hereder un fichaje de dennis hereder a una franquicia nevea ojo y eso abre las puertas y lo vamos a contar pero como abre las puertas la salida de dennis hereder de brooklyn a la llegada de diángelo russell y se explica muy rápidamente lo digo aquí pero además lo vamos a vamos expandir mucho más este es un gran titular por supuesto de este vídeo porque evidentemente la salida de redder esto hace que brooklyn no tenga ningún base y brooklyn ya ha dicho que quiere a diángelo russell por lo tanto esto ayuda a los ángeles lakers dos más dos son cuatro a nivel comercial ya solamente estas noticias son de me gusta son de volverse loco son de que te quedes aquí hasta el final justamente del vídeo pero además vamos a empezar por lo importante más allá de darle las gracias al redder muchas gracias a denis siempre te hemos querido muchísimo un chico vete para allí ya vete para orlando ya y vente o vente o vente para aquí también te digo pero vamos a empezar por algo que para nosotros también es otro bombazo por algo que tenemos que decir y por algo señores míos que ya es hora ya es hora amigos color me gustas os voy a pedir en me gustas fíjate tú porque somos porque hemos trabajado muchísimo durante los últimos años mucho durante los últimos años para ser la mayor comunidad de los ángeles lakers eso ya merece un me gusta pero también merece un me gusta porque vamos a sacarnos los ojos por dos grandes profesionales que están en los ángeles lakers y que hoy quién va a venir pizzo quién va a venir pizzo e un 21 de agosto aquí en plenas vacaciones todo el mundo que si la playa que si festivo bueno nosotros igual entre festivales torneo el otro tal quién va a venir a hacer contenido crear contenido si al final somos únicos siempre nos pasa lo mismo y lo demostramos en ciertos momentos donde el resto no lo demuestra y nosotros sí quién va a venir a hablar de esto quien habla de esto pichu nadie no creo que lo fácil adrián vamos a poner justamente la foto justamente la foto estos dos grandes profesionales ahí tenemos estos dos grandes profesionales uno es y esto sí que es bombazo esto apúntenlo bien tenemos la foto estos fotos de la summer league donde se sentaron donde son los ángeles lakers donde son profesionales de los ángeles lakers donde van a trabajar y convivir estos dos bestias que se van a sentar a partir de ahora en el banquillo de los ángeles le estáis viendo por supuesto al más famoso al más criticado al que todo el mundo le quita los ojos pero que yo dije lo vamos a defender no es jay y reddick por un lado y después evidentemente en los últimos días se firma últimas semanas os acordáis hemos firmado nosotros lo anunciamos a mi plantilla la gente se reía y decía pero esta mujer quién es no no pues ahora ahora nos vamos a callar toda la boquita porque al lado por supuesto está lindsay jardín que hay de los amigos vale lo primero que os tengo que enseñar lo primero que tengo que enseñar estoy llegando vale aquí lo tenemos voy a compartir justamente justamente este momento vale lo que estáis viendo amigos míos para mí es un bombazo es el ranking sacado hoy justamente hoy en la última hora ultimísima hora de athletic salta saca un nuevo ranking un ranking con 40 profesionales de la nba de athletic dice amigos míos vale por cierto aquí quien está en la foto liderando a todos estos y aquí está por ejemplo mazula que es el entrenador de boston y la cabeza visible de la imagen es jardín que esta es la entrenadora asistente de redic o sea a quien hemos firmado adrián que está digamos ser la foto visible no de este de este ranking si baja ella si bajo un poquito en el ranking de atletic nos explican perfectamente no la lista nba 40 profesionales de la nba de menos de 40 años vale estos son los mejores profesionales alrededor de la nba con menos de 40 años aquí hay los mejores entrenadores con menos de 40 años los mejores ejecutivos con menos de 40 años la potencial joven no diamantes en joven baloncesto moderno grandes influencers jóvenes alrededor de la liga los 40 mejores no los más los más influyentes no precisamente sólo podemos volver justamente la foto y vamos a ir uno a uno en esos 40 están estos dos que pertenecen a lakers vale por lo tanto hemos firmado a dos personas a dos entrenadores quizás a uno futuro entrenador el otro la otra ya con mucha experiencia pero que están en el ranking son valorados dentro de la liga ya ahora se entiende porque los leyes quisieron estos tiempos ahora se entienden han apostado por ellos y van juntitos y van juntitos ahí a la summer league este es el punto no yo creo que esto merece mucho me gusta empezar justamente de esta manera justamente de esta manera el vídeo amigos míos y me voy a pasar a leer justamente cuáles son las habilidades cuáles son las cualidades y voy a empezar bueno las mujeres primero no que dicen algunos yo que me dedico a digamos al ámbito social no hay algo que se llama discriminación positiva donde primero se hablamos de ellas que por supuesto lo merecen absolutamente todo por ejemplo lindsay harding 40 años entrenador asistente de los ángeles lakers atentos porque no son noticias normales dentro de esto nos enteramos de dos bombazos uno de jardín y otro de redick porque cuando pensábamos que jardín y redick eran unos más y que vienen a los ángeles lakers porque no pueden estar en ningún otro lado nos enteramos que jardín y redick han tenido antes de venir a lakers entrevistas con dos equipos condor franquicias de la nba vale jardín lindsay jardín ella tuvo una entrevista privada para ser entrenadora titular de una franquicia de la nba dijo que no y después dijo que sí a los ángeles lakers y redick hizo justamente lo mismo señores el currículum de lindsay jardín esto es lo que dice de atletic de porque es una de los 40 mejores profesionales de menos de 40 años que rodean la liga la primavera y el verano han sido muy movidos para jardín en abril ganó el premio entrenadora del año de la nba g league después de llevar a los stockton kings a un récord de 24 victorias y 10 derrotas el mejor de la liga de la g league es la primera mujer en ganar este premio jardín se entrevistó para el puesto de entrenadora principal cuidado de charlotte hornets esta misma primavera dijo que no en julio dejó a los kings para acertar un trabajo en el personal de los lakers se puede decir que dijo que no a hornets esperos en su puesto de trabajo de kings para decir que sí a los lakers es sólo la última señal de éxito para jardín después de una brillante carrera como jugadora donde fue la jugadora nacional nash miss del año en duke la elección número uno el draft de la w nba de 2007 y una jugadora sólida durante toda su carrera profesional tremendo ahí está la foto que atestigua la entrenadora del año la entrenadora la mejor entrenadora de la g league la temporada pasada con los stocktona kings el equipo de la g league de los sacramento kings y por supuesto tengo más fotitos pichu que compartir por ejemplo esto el buen rollo entre los dos que fotaza jg reddick y lindsey y lindsey jardín estas palabras son tremendas los hornets la querían hombre lo entiendo talento joven en los hornets querían por ahí y tal pues estuvo ahí estuvo ahí y que quieres que te diga es que es una entrenadora que tiene pues todas las de ganar al final y que por fin le han dado la oportunidad y ojo en los lakers al lado de jg reddick otro talento joven que ahora vamos a hablar de reddick por supuesto y que yo creo que se va a especializar mucho lindsey en el tema de la táctica pero también sobre todo en el tema de la táctica con los jóvenes me da a mí que los si fino max christie e incluso bueno porque no austin rips tal lo más jóvenes no va a estar tanto con las grandes estrellas sino con los más jóvenes me da a mí la sensación que reddick no puede estar a todo y que va a ser su mano derecha pero con los más jóvenes si acuérdate además que los ángeles like que se han firmado hace algunas semanas además para trabajar con los jugadores jóvenes al entrenador que evoluciona a los jóvenes en chicago bulls porque acordaros en el último año uno de sus jóvenes se convirtió prácticamente en una de las estrellas crecientes de la liga incluso que el propio ladín parecía que era un don nadie al lado justamente de ese perimetral que salía en chicago bulls bueno pues ese entrenador el que evoluciona justamente a los chicos jóvenes de chicago bulls fue firmado también por parte de los ángeles leques para el cuerpo técnico de jg reddick o sea que reddick está firmando realmente bien ahora vamos a firmar ahora vamos a leer lo que de atletic nos dice no de en este ranking porque jg reddick es un uno de los entrenadores más destacados jóvenes de la liga a partir de ahora y ahora se entiende un poquito más porque jg reddick ahora está en el puesto 3 y 4 que parece increíble decíamos nosotros cómo puede ser reddick esté entre los favoritos para ganar el entrenador del año parecía una locura bueno leemos a de atletic y entendemos un poco más qué pasa aquí y entendemos sobre todo lo que es una cosa muy clara la nba respeta a jg reddick y lo vais a alucinar porque el otro bombazo en este vídeo es justamente esta información jg reddick tuvo una entrevista de trabajo para ser entrenador titular de una franquicia de la nba que no ha sonado en ningún momento y que de atletic lo ha acabado de confirmar con algún jugador joven que más de una vez hemos dicho este va para all-star vale ojo a ver dijo que no reddick este verano dijo que no para llegar aquí a los ángeles lakers el currículum segundo de atletic reddick era una figura muy conocida en la nba antes de que aterrizara en los ángeles pero será el centro de atención la próxima temporada cuando tome el control de una de las principales franquicias de la liga no se puede decir que esto ponga nervioso a reddick esto lo ama reddick reddick consiguió el trabajo en los lakers sin ninguna experiencia como entrenador lo que habla de su coeficiente intelectual de baloncesto y del respeto que se ha ganado en todo el deporte no sólo después de 15 años en la nba sino también con sus inteligentes apariciones en los medios y su podcast de baloncesto en toda la nba está considerado como el mejor analista de la liga también fue entrevistado para la abertura apertura de la temporada baja y el equipo que lo entrevistó fueron los toronto raptors ojo toronto equipo en reconstrucción claro que sí es muy interesante esto ya no es charlotte esto ya no es charlotte esto ya no es la milonga de charlotte estamos hablando amigos que uno de los general managers mejor considerados de toda la liga quiso a reddick de entrenador titular este verano de toronto raptors esto ya no es una milonga esto es otra cosa ya esto ya es cosa muy seria y para un equipo que tampoco es que sea charlotte hornes que sí que al final bueno bueno charlotte al final con los jugadores jóvenes cuidado que tiene ahí a la melo ball tiene también ahí a bueno cuidado cuidado con rando miller etcétera tiene cositas pero toronto tiene más cositas no y toronto espera más de sus jugadores ahí que si scott y bars que sea jay barrett quickly etcétera etcétera no y quería sacar el mejor partido de sus jóvenes promesas todavía en toronto ujiri y bueno pues para ello pensó en jay y reddick así que bueno interesante interesante que estén por supuesto en el artículo interesante que se hable de ellos bien esto dice muchas cosas buenas de la contratación de los lakers por parte de el técnico si vamos a cerrar justamente este bloque vale donde ya vamos a pasar de denis el red o sea vamos a ir directamente a denis el redder porque vamos está de caminito está de caminito y si está de caminito es que aquí pueden pasar cositas y si está de caminito es que quizás quizás vamos a dirección can johnson muy claramente hay una serie de situaciones que queremos analizar con el tema el redder porque se activa el redder para llegar a orlando magic y eso nos ayuda pero quiero cerrar este bloque amigos con justamente esta declaración la declaración de intenciones de ropelinka en la rueda de prensa presentación de jay reddick donde ya avisaba de todo lo que reddick que la gente ha querido criticar pero que de athletic en este ranking ha puesto en valor una vez más decía ropelinka en la rueda de prensa de presentación para nosotros cuando hicimos la contratación de jay reddick era muy importante encontrar un entrenador que pudiera sentarse al lado de alguno de los mejores y más inteligentes jugadores del mundo este es el escenario en el que esos jugadores pueden relacionarse entrenarlos hacerlos responsables guiarlos al éxito e inspirarlos y sentimos que jay reddick era único por tener todas esas cualidades para hacer esto señor sí señor yo lo que tengo claro es que si los leikes han hecho algo muy bien en esta temporada baja y durante este verano ha sido crear el staff técnico porque hay que recordar que ahora mismo tenemos una mezcla entre talento joven baloncesto moderno táctica colectiva tanto en ataque como en defensa preparación para los partidos preparación física pero es que además tenemos veteranía en el banquillo con experiencia porque hay que recordar que tenemos dos pedazos de entrenadores con muchísima experiencia en la en la nba no como neidman villan es y disco de skies por lo tanto cuidado por ahí a mí me han ganado los leikers el staff técnico de los leikers esta temporada a mí de de primeras luego habrá que evaluarlo como lo hacen pero de primeras me gusta y estoy muy emocionado y muy intrigado también de cómo lo van a hacer con respecto a el apartado técnico de los ángeles leikers desde el banquillo donde yo creo que si la gente nos dice bueno tenemos el mismo equipo que el año pasado o aquí hace dos años no hemos mejorado no hemos fichado no hemos estado atentos porque un equipo cambia mucho pero mucho y mejora mucho con un buen staff técnico y creo que teníamos un mal staff técnico y ahora tenemos un buen staff técnico atentos al juego de los ángeles leikers vamos con denis en robert pizzo pues ahí lo tenemos queridos amigos y hay que darle por supuesto las gracias a denis en robert por la ayuda siempre trabajando en beneficio de los ángeles leikers no en este caso para venir a a laikers que ojalá habrá mucha gente que diga que ojalá pero sí por activar el mercado fijaros por resumirlo mucho se es muy crítico con los ángeles leikers pero yo voy a poner el frío dato encima de la misa vale escuchemos el frío dato se critica leikers no se mueve vamos con la mentira leikers no se mueve pelinca es un desastre no se hace absolutamente nada vale algunos dicen están esperando como podemos decir nosotros algunos decimos pelinca siempre se mueve por debajo de las aguas nadie se entera y todo esto pero la realidad es que la gente está en la calle diciendo que pelinca es un auténtico desastre y que no se hace absolutamente nada mira os voy a poner los fríos datos encima de la mesa en el último mes amigos en el último mes sólo hay un traspaso en la nba nada no se mueve nada aquí el último mes en los últimos 30 días sólo hay un traspaso la nba la adquisición por parte de phoenix hans de david rody el que me está viendo el vídeo que me diga que es david rody en comentarios por favor porque la mayoría nadie sabe que es david rody vale y enviaron en su momento a fe j lidl amigos que alguien me diga quién es lidl que alguien me diga que es roddy yo a roddy lo conozco yo a roddy también por su peso no lo conocemos pero como jugador de baloncesto ya os digo yo que no lo conoce absolutamente nadie el único traspaso en el último mes que me den a la gente me importa nada pero yo lo que os digo es que el mercado está congelado y que hay que al queer noticia nueva por ejemplo esto de redir es bueno de redir es bueno porque nos ayuda a abrir el mercado nos ayuda a tener una oportunidad nos ayuda a tener una negociación con brooklyn es por lo que vamos a comentar pero si está congelado no pidamos a hacer cosas insisto en el último mes sólo un traspaso de dos jugadores que el 90% de los que estáis viendo este vídeo no sabe ni quién es pero os digo más vale el último gran traspaso de la nba ya acuerdo de la nba para después ser cortado es russell westbrook el 18 de julio y ya pasó mes y medio bajale que si no que estamos estamos vamos a la cosa nada o todo cualquier mínima noticia es automático aquí bombas automático aquí la gente dice por fin algo que se mueve para para hay algo después mi equipo se puede ayer no vamos ahora con la noticia por ejemplo leída textualmente en piratas del básquet saludos porque además nombre perfectamente y de toda la vida no sé si no sé si es la primera o segunda web donde yo hice de redactor yo estoy aquí en parte porque piratas del básquet me dejaron escribir allí después ya conocí a adrián me fui a otros lados antes estuve haciendo crónicas en otros lugares bueno tal saludos el saludo urgente y voy a leer esta noticia después además también se la voy a leer a jacobo león también en twitter que también quiso hacer mención de esta situación la noticia sale de nerds daily no uno de digamos así muy probable en lo que es internet en lo que es twitter en lo que en las redes sociales en las redes sociales es el más grande de los los más grandes los más grandes del lugar del lugar pero está del básquet lo traduce de esta manera los orlando magic se ponen en contacto con brookinas para llegar a un acuerdo por denis hereder en caso de completarse el fichaje el base se uniría en orlando con sus con sus compañeros franz y moe bachner de la selección alemana además de señores se conocen se conocen un tipo de un 81 30 años lo conocemos muy bien comenzó la temporada en toronto aportó 13 puntos 6 asistencias allí después se fue a brooklin 14 6 asistencias o sea un jugador de que termina contrato 13 millones y que sería un gran acuerdo para para orlando en magic además también lo comenta también menciona antes ley tan next daily jacobo león donde también jacobo león nos dice los orlando magic emergen como un potencial socio comercial para cerrar un traspaso con brookinas por denis hereder según nets daily al base le resta un año de contrato por 13 millones de dólares hereder ya conoce a los hermanos bachner de la selección alemana totalmente esto es un gran contacto les vendría muy bien a ver sí que es cierto que a orlando le viene mejor un base de diferentes características que jaylen sachs un jugador que además en el último vídeo en band force y os decía que va a renovar alrededor de por 30 millones en extensión de contrato el próximo mes uno de los mejores defensores de la liga exteriores uno de los mejores bases defensivos de la liga jaylen sachs pero un jugador que no vamos a decir que no es élite en el triple es un base que puede tirar pero que no se tiene triple pasa lo mismo con tenis hereder a los magic por por mi parte creo que les viene bien un jugador como diángelo russell precisamente pero un jugador un base que tenga talento ofensivo y con triple y no tanta defensa porque ya tienen ahí en el base titular mucha defensa un jugador diferente les viene mejor ahí les falta triple les falta anotación pero están pensando en el roder entiendo que evidentemente esto viene por la conexión alemana con franz wagner el juego para mí el jugador franquicia incluso por encima de banquero cosas mías oye allá vosotros pero franz wagner y mou wagner evidentemente viene por la conexión con ellos porque hay química porque saben jugar juntos y porque con alemania pues se convierten en pues eso en jugadores que son de otra cosa son élite en el mundial lo de lo de lo de denis es roder con alemania jugando al lado de los wagner es una locura claro tanto yo creo que viene por ahí viene por ahí de base suplente de base suplente escúchame de base suplente de jaylen sachs o sea es una locura lo de denis es roder con el mundo magic claro además esto suena perfectamente a lo está aquí marcando next daily como inician ahora unas negociaciones preguntarán por él y toda esta situación sí pero esto esto nace está claro no nosotros tenemos a lebrón james anthony davis también ahora reddigital cada uno hace sus peticiones sabemos perfectamente que reddig pidió jugadores lebrón por supuesto públicamente incluso en el último verano dijo yo pedí jugadores no yo pedí por ejemplo cuando se inicia en diciembre ese mercado donde los jugadores que ya que han renovado y que han firmado este año pero que ya se pueden traspasar sabemos perfectamente porque lo dijo lebrón james en una entrevista en televisión para la ispn vale lebrón james dijo me interesa que llegue valenciunas sabemos que en diciembre se va a hablar de valenciunas obligatoriamente porque lebrón ya dijo públicamente se le vio la carita estaba con mc meneman su gran amigo y lebrón dijo públicamente que él quiere a valenciunas en el equipo por lo tanto sabemos que en diciembre valenciunas va a sonar para los ángeles laik es porque es petición de lebrón james esto de redder tiene pinta que es petición de los hermanos bachner y por lo tanto que han ido a por todas a por denis el redder este es el punto gran noticia y gracias y gran noticia y gracias porque damos las gracias porque vamos a repasar un poco vamos a ello que sabemos hasta ahora lo que sabemos hasta ahora es que amigos míos vale ha habido una un intento de negociación de los ángeles lakers los ángeles lakers ponen encima de la mesa vale estos son nuestros jugadores traspasables dicen los ángeles lakers tenemos una serie de jugadores traspasables no lo sabemos no lo sabemos de carrerilla y evidentemente los ángeles lakers le dijeron tenéis una serie de aleros que nos interesan muy probablemente la prioridad es can johnson también anda por ahí finie smith también anda por ahí el otro bovdanovic bueno hay jugadores interesantes que pueden interesar muchísimo a los lakers pero quieren un alero mejorar el alero no quieren los ángeles lakers y entonces es cuando se sabe públicamente que brookliners le dijo a los ángeles lakers a nosotros nos interesa de angelo russell por lo tanto conclusión que se hace sola esto lo hace nada lo hace el ingeniero de caminos más tonto vale yo no soy ningún licenciado puede incluso alguna gente dirá de mí que seré el más idiota haciendo esto no pero hasta más idiota haciendo esto que soy yo y yo uno más uno son dos si el redder se marcha para orlando y si brooklin se queda sin base si no no esto la suma se hace fácil es se hace fácil nos beneficia bastante lo de si el roder se va y se quedan sin base en brooklin porque estarían si ya están interesados estarían más interesados aún en diángelo russell y nosotros ya sabemos que tenemos interés en cam johnson en dorian finney smith por lo tanto pues habrá que estar muy pendientes a esto a lo de si el roder finalmente sale para que nosotros entremos por cam johnson pichu si lo hemos comentado muchas veces como ya se sabe que es una prioridad absoluta una petición casi obligatoria de toda la trayectoria que hemos visto en los medios de comunicación por parte de jj reddick ha habido una entrevista hace un año la tenéis en youtube la podéis mirar la podéis buscar la podéis admirar porque es una auténtica barbaridad una conversación íntima entre cam johnson y jj reddick en el podcast de jj reddick una maravilla si estás jugando al baloncesto y eres tirador mírate eso porque te explican cómo sales de los bloqueos cómo ser más eficiente si tú mides más de dos metros y eres cañonero míralo si eres más pequeño míralo cam johnson mide más de dos metros y es cañonero y lo explica jj reddick es uno de los mejores cañoneros de la historia del nba mide menos de dos metros y también explica cómo lo hacía son dos maneras de hacer lo mismo que lo hacen totalmente distinto y es una conversación ultra interesante donde lo que queda claro es que reddick cam johnson se quieren mucho y por eso todos decimos que reddick ha perdido a cam johnson de manera muy clara atentos porque me he puesto en google esto es muy fácil que no solo lo decimos nosotros tú pones cam johnson lakers le das al enter y mira cameron johnson podría acabar en lakers o warriors 25 de julio hace menos de un mes fans hay de por qué los lakers están interesados en un cambio con aquí cambios son tatatata envíe manias los lakers van a por bruce brown y cabrón johnson queda claro no lo estamos viendo ahí si se ve pues eso los tres primeros sale ahí no hay mucha más información que os hemos ido contando pero la situación está clara bien una vez hablado todo esto ahora nos tenemos que poner un poco más serios te digo porque el susto no lo hemos llevado pese a que yo al menos y yo creo que mucha gente nos hemos enterado de algo que yo creo que lebron y su entorno no querían que nos enteramos sobre todo rich ball no y nos hemos enterado de que casi ocurre lo que nadie pensaba que iba a ocurrir y que todos nos reíamos cuando brian wing horse cuando había hacíamos algunos vídeos cuando había alguna información el año pasado de que oye que los que los warriors no por ejemplo que ocurre esto llevamos ya unos meses escuchándolo incluido la pasada temporada que los burrios quieren a lebrón y todos nos echamos a reír no mucha gente se echa a reír hasta luego no pues resulta que sí que ya leímos artículos de de atletic leímos artículos de la espn ya de won aros que están muy serios hablando del tema la temporada pasada de que los warriors en el mercado en el final de mercado de la temporada pasada sí que se habían puesto en contacto con los lakers preguntando por lebron sí que era cierto pero nosotros claro no sabemos la otra el otro lado no nos habíamos el lado de de lebron o sea el lado de oye que esto es más serio de lo que parece que es que casi ocurre que lebron se va a los warriors la temporada pasada vale o sea estamos flipando vale pues estamos flipando te vamos a porque ahora ha salido esta información y vamos a aclarar los puntos las cosas que ha pasado venga vamos pizzo con todo sí bueno vamos a poner justamente esta imagen la estás viendo lebron y carry yo estoy un punto como informador amigos porque normalmente se cuestiona llegamos los análisis tal entonces estoy haciendo un ejercicio en este vídeo de aprovechar los análisis del resto y yo poner la cara y reaccionar y leer y crean diga lo que quiera y ya está para que veamos que es que es el análisis de cualquiera que tenga dos dedos de frente vale ese análisis de cualquiera que tenga dos dedos de frente fíjate tú que la noticia la voy a leer ni tan siquiera de mark stein que es el que la da mark stein en su blog da esta noticia pero la voy a leer directamente de un medio de comunicación catalán aquí en aquí en españa amigos por lo tanto no se enfaden los que son los que se sientan de un lado de un lado los que se sientan de otro del otro todos son los amigos en la fiebre varilla lo su reazor martín mena en mundo deportivo por eso mando saludos catalanes martín mena saludos queridos querido amigo aquí te vamos a leer por supuesto nos dice en febrero pasado los rumores sobre un posible intercambio entre glakers y gorrios sacudieron el mundo del baloncesto según se ha informado lebron james estuvo cerca de unirse a la francis a la franquicia de san francisco lo que habría creado una dupla legendaria junto a stephen carrie sin embargo el acuerdo no se concretó en gran parte debido a la intervención de rich paul el agente de lebron james quien se opuso firmemente a este movimiento mark stein que da la información un reconocido periodista explicó que los lakers habrían considerado un traspaso con golden est de gorrios pero sólo si lebron hubiera mostrado interés en unirse a golden state gorrios a pesar del potencial magnitud del acuerdo rich paul agente de lebron james decidió frenar cualquier conversación seria pues creía que un cambio a un equipo ya cargado de estrellas podría dañar la imagen de lebron james quien ya había cambiado de equipo en tres ocasiones anteriores en su carrera fue rich paul el que lo echó para atrás la posibilidad de ver a lebron james con los gorrios y compartir cancha con carrie fue un sueño que quedó en el aire aunque la idea fue tentadora la que preocupación por la percepción pública y la lealtad hacia los lakers un papel crucial en mantener a lebron james en los ángeles ese yo creo que eso yo creo que ha sido la clave de todo y a mí eso pues me hace me hace tener pensamientos encontrados no un poquito no con todo no a ver vamos a poner la foto he puesto el mundo deportivo en bimanias diario a ser algunos de otros tantos vale con lo de pues básicamente rich paul frenó a warriors y lakers o frenó a lebron james etcétera etcétera esto pues casi ocurre vale porque no va a ocurrir ahora pues evidente lo del dos más dos de antes pues ahora está bron y james en casa entonces ya yo creo que la situación me parece que es imposible que podrían volver otra vez a intentar a los gorrios ojo yo creo que durante el año lo van a intentar pero no lo van a conseguir porque estando bron y estando bron y james el hijo lebron james en los lakers ya yo creo que ya esto no va a ocurrir pero ha estado cerca y mi punto de vista mi opinión creo que lebron ponía ojitos saltones a esta situación me da la sensación de que lebron repito sensación mía leyendo información a los ojitos o no le vamos a decir que no le desagradaba la opción vale o sea oye mira el lakers estoy bien me puedo retirar aquí ok pero ojo con carrie y con draymond que me llevo muy bien con draymond pues oye ni tan mal yo creo que no le hacía ascos a esta situación y que tuvo que ser rich paul el que le dijera o le recordara mejor dicho y le convenciera de esta manera oye si haces esto cuidado con el hate porque vas a hacer una una estampida de lakers a warriors y te vas a juntar con carrie y va a haber mucho hate en el sentido de que va a ser tu cuarta vez de que cambias de equipo en la liga de que ahora abandonas lakers cuando empiezan a no ser tan buenos o perder para irte a los warriors con carrie cuidado con esta situación porque se puede parecer a la de durant etcétera todo esto lo he leído yo en artículos vale no es por ahí yo creo que le dijo el lebrón cuidado que esto puede pasar lebrón ya dijo yo pues es verdad va a ser mejor que que no me voy a ir aquí si yo creo yo yo creo que también hay que darle un poco de hay que darle un poco de cuál es la situación un poco real muy probablemente aquí lo hemos dicho muchas veces llevamos mucho tiempo diciéndolo por favor foto de red y lebron james es el punto ya compartí ahí una ya ya la puedes destacar adrián porque ahí están los dos buenos hombres ahí los tenemos a lebron james mira se lo está diciendo se lo está diciendo la oreja y lebron está pensando pues es verdad no es no es una relación normal la que tiene lebron james y rich paul rich paul es el mejor amigo personal de lebron james hay una unidad única en el mundo en digamos en la historia de los negocios en la nba son socios muchos de hecho la propia nba investigó no a la agencia de representación del propio rich paul porque se llegó a pensar que lebron james la nba investigó a los dos y se hizo y se pensó que era propietario no pensó que pensaron que lebron era el propietario de la agencia de representación y que generaba una y que generaba incluso una influencia fuera de toda duda dinerito influencias a los dos gracias era en los amigos no sea nos acordamos por ejemplo cuando rich paul y lebron james en el medio de una temporada fueron a ver a ción williamson para convencer que estaba en la universidad intentaron convencer entre los dos a ción williamson para que firmara por rich paul y en la liga universitaria existe la ley ante rich paul o sea fijaros fijaros este el punto no esta es esta es un poco la situación porque es fundamental importante conocer justamente toda esta intrahistoria porque al final no es normal la relación que tienen son muy amigos intimísimos amigos y yo creo que el que intentó romper un poco esta relación al que intentó meterse en la profundidad convencer convencer todo esto es el de y cuando cuando rich paul vio a draymond green haciéndose tan amigo de lebron james dijo tranquilidad tenemos muchos negocios cuidado al final de la carrera yo controlo el futuro de lebron james a partir del final de su carrera porque el tequila lobos a medias con rich paul cualquier negocio de lebron james a medias con rich paul es que es su mejor amigo aquí hay un respeto absoluto y debemos de decir una cosa también hay un respeto absoluto de lebron james a lo que significan los ángeles lakers a lo que dijo cuando el funeral de kobe bryan donde dijo es que yo me quedo yo creo que se lo recordó pizzo se lo recordó estaré estaré hasta el último esfuerzo hasta que ya no pueda más representando a esta franquicia que en algún momento representó kobe bryan pero no solamente eso hace menos de un año se sentaba con linda rambis la mejor amiga de jenny bass y la propia jenny bass se sentaba con ellas y les decía lo lo empoderadas que eran no lo importante que eran como grandes ejecutivas no solamente de la nba y del baloncesto sino que son ejecutivas mujeres y son muy empoderadas se le critica mucho pero son muy empoderadas alrededor de los deportes hay muy pocas mujeres que sean ejecutivos tan importantes y el respeto de lebron james ahí los negocios de lebron en los ángeles o sea perdería más que ganaría claro realmente muy probablemente la situación y para demostrar la importancia que tiene richpool vale yo solamente voy a poner una relación la de richpool con otra persona que admiro la admiro igual que admiro a lebron james al mismo nivel al mismo nivel ojo admiro al mismo nivel y evidentemente estoy hablando de la gran adele vale la gran adele saludos te admiro profundamente vale demostración os voy a hacer un clip demostración de la relación que tiene lebron james richpool muy bueno el clip y cualquiera cualquiera que roce a richpool para lebron lebron mata por esa persona vale por lo tanto vamos con el clip amigos míos y esto se vio en la última semana fijaros qué cosa más bonita de lebron james y es que lebron james bajo la lluvia alemana esto es bajo la lluvia alemana en múnich con concierto de adele espectacular espectacular se me caen las lágrimas de acordarme de lo que hizo adele en alemania y vamos a ver bajo el agua a lebron james bailando una canción de adele por supuesto quitamos música porque aquí saldrá música porque aquí adele pero vemos vemos claramente a lebron james disfrutando tanto como disfrutaría yo de las canciones de adele lebron escuchando adele la pareja de richpool de ahí se ve perfectamente el tipo de relación que tiene la pareja de mi amigo ahí cantando la pareja de mi amigo cantando glace yo me pondría igual maravilloso me da igual la lluvia maravilloso maravilloso tremendo tremendo debo dar un dato random ya por cerrar como fanático de adele este concierto no es cualquier concierto amigos a lo mejor os importa nada lo de adele el apoyo de lebron es importante pero que sepáis amigos que adele ha firmado y está haciendo 10 conciertos consecutivos en la ciudad de munich con todas las entradas agotadas vale me acuerdo perfectamente saludos también a otra gran profesional de la música vale vale a carol g en españa hizo tres conciertos agotados en el bernabéu y estábamos alucinando adele amigos míos en 10 conciertos va a reunir a más de medio millón de personas bueno lo que pasó el fin de semana pasado en en munich va mucho más allá ahora ya modo cultureta si queréis nos vamos a poner en modo cultureta ya al final del vídeo estamos en mamba out vale bueno que pasó en munich el fin de semana pasado en durante el viernes sábado y domingo yo creo que musicalmente está está en el top de los anales de los últimos años porque incluso la propia adele mencionó el hecho de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de munich ya podríamos haber ido también te digo a ver a del y a ver a colplay porque el colplay estuvo el viernes y estuvo el domingo y el concierto de adele este que estamos diciendo fue el sábado y adele en el anterior concierto como van 10 dijo que colplay venía el fin de semana el viernes y el domingo a munich y que era la mejor banda del mundo en el concierto de los conciertos de colplay cantaron con adele bueno que fue espectacular lo que pasó está diciendo que era la mejor artista tal o sea lo que se formó en munich además el otro día entre colplay y adele un un día al otro día el otro el otro día el otro y todo el estadio olímpico alrededor de toda la ciudad fijaros las imágenes mira la foto de adele esta es espectacular ésta es espectacular sí 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 o sea yo hay veces que no sé yo flipo flipo con todas estas cosas es que estar en un concierto de estas características que yo he estado es una locura mira estáis viendo ahí en las fotografías de de adele pero es que esto de aquí o sea yo estoy intentando encontrar rápidamente esto de aquí que voy a poner yo es las afueras durante el concierto en las afueras del parque olímpico en colplay o sea la gente iba ahí a escuchar el concierto al parque o sea me parece me parece me parece que lo que pasó repito el fin de semana pasado es no es una actividad en múnich así que por ahí lebrón disfrutó de lo lindo disfruto nada pues como le preocupan estas cosas no lo dejamos y yo creo que realmente la zanjada padre yo creo que esta es la zanjada padre de todo el rumor de lebrón y carrie porque si realmente es verdad lo que nos está contando mark stein y el seguro porque es uno de los mejores analistas e informadores de la nba lo sabe absolutamente todo mark stein además que tiene un podcast también maravilloso o sea que realmente tenemos unas informaciones increíbles nos está diciendo que rich paul fue el que frenó toda esta situación donde también nos está diciendo no es que jim y vas ya había hablado con el propietario de gorrios vale y jim y le dijo mira yo lo que diga lebrón si quiere marcharse que se marche no esto es muy de jim y esto es muy de los vas si no estás a gusto eso es y es cuando es cuando claro rich paul dice vamos a cuidado no 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 me interesa dice rich paul no me interesa y es cuando habló con lebrón y convenció a lebrón para seguir preguntarle oye qué quieres hacer pero creo que no nos conviene absolutamente absolutamente nada yo creo que la zanjada padre porque si lebrón james no estuviera de acuerdo con lo que rich paul le dijo no podemos salir de los ángeles lakers nunca y ningún caso lebrón james estaría viendo a adele porque adele es la pareja de rich paul por lo tanto estar la confirmación padre claramente de que rich paul una vez más ganó la partida y gana la partida a cualquiera amigos a cualquiera a haber que dar las gracias como decíamos a rich paul gracias rich paul nos ha beneficiado sí sí es increíble pero rich paul le gana la partida a cualquiera se llama y aquí le está ganando la partida por lo que dicen algunos le está ganando la partida lebrón james que yo bueno yo tengo un interrogante grande pero desde luego el punto de vista de rich paul es el que rompe todo esta conversación y desde luego lebrón james se va a retirar en los ángeles yo repito que se ha visto tentado lebrón pese a todo lo que él sabe o dijo o tal yo creo que se ha visto tentado en esta situación era muy es una tentación jugar con carrie y draymond hombre es una tentación no yo creo que se ha visto tentado y que rich paul le ha recordado yo creo que ha sido por ahí y como la foto que pusiste antes no y lebrón diciendo es verdad es verdad sí sí tienes razón es lo que dices me voy a ir a concierto a del me preocupo de las de las cosas bueno pues amigos míos aquí ha llegado el momento de darle un gran me gusta al vídeo otra vez más de 45 minutos de videazo el cual lo cual yo no entiendo cómo hacemos la verdad es que yo flipo al final nos ponemos y nos ponemos nos ponemos y no paramos nos ponemos y no paramos para empezar a hacer vídeos en plan yo creo que tocaría de lo que sea sea una comunidad de intento quizás hablando de cualquier tema no sé la comunidad del todo no la fiebre del todo vamos a llamarlo de la música de cine de series es que podemos hablar de cualquier cosa en realidad pero vamos a hacer un canal que se llame la fiebre del todo y hablamos de lo que nos venga en gana te digo de fútbol de tenis hablamos de alcará del otro día rompiendo la raqueta de lo que haga falta tenemos tenemos tanta cultura bueno tenemos tantas cosas por estirar un poco ahora cada vez habrá ido la gente por estirar un poco queridos amigos bueno la que se ha liado adrián la gente que le guste el tenis me apasiona el tenis lo sabe perfectamente lo de shinner lo de shinner esto da así esto da para vídeo lo pillan lo pillan lo da positivo dos controles anti doping y como es el número 2 no lo sancionan espectacular y recuerda el 150 y lo sancionan no es que realmente no lo entiendo y la justificación la única justificación que tiene la federación de tenis mundial para no sancionar a sinner es que si sin el sancionado carlitos alcaraz mejor tenista jugó al español y ganaría todos los torneos de calle y un paseo y con la raqueta rota del otro día también no no están sancionando a sinner porque es el después de porque les beneficia la competitividad ahí porque si no se ven que esto va a ser dinero dos años de sanción que no se atreven a meter a sinner justamente con la situación da para vídeo te digo que da para vídeo la fiebre del todo no lo vamos a apuntar cines series música deporte lo que haga falta aquí en lo que es para cerrar me gustaría además también cerrar con una confirmación oficial esto lo puede decir yo perfectamente e incluso voy a hacerlo en otro vídeo mi confirmación oficial amigos es la siguiente hoy se sabe que una cosa que se decía es mentira en el que los jugadores nba no pasan controles antidoping en carrie no carrie edwards y durant fue no creo en la final que no pudieron celebrar ahí desde que desde que yo sigo el baloncesto mundial amigos siempre se ha dicho que la selección de eeuu no pasaba controles de los jugadores en el verdad la vida es verdad se rompe esto totalmente antonio edwards carrie y durán creo que en la final tras 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 los triples de carrie el night night y todo ahí a pasar control antidoping sí 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 eso dije eso dijo antonio edwards otro día en un podcast diciendo que bueno que la celebración en el vestuario fue un poco tal porque los tres estaban en el control antidoping así que sí esa está muy bien tirada por pincho ruas y también se podría hacer un vídeo alrededor de eso ale habéis visto somos la leche un buen me gusta se ha llegado hasta aquí me gusta para ti también te digo besazos suscripciones nos vemos en el próximo hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de link